...algo que bueno, que muchos historiadores habían anticipado, y es la colaboración de Chile con Gran Bretaña durante la guerra argentina. Colaboración, por cierto, en desmedro de la Argentina. Matei dijo que la colaboración fue tan activa como encubierta, y que no solo le dieron información de inteligencia a los británicos sobre los argentinos, sino que también les avisaban cuando aviones argentinos despegaban para atacar la flota británica. La entrevista de Matei fue realmente reveladora, dice, a cambio de eso los ingleses, según palabras de Matei, comillas, nos venderían en una libra, o sea, por nada, aviones, los cuales traerían de inmediato a Chile por avión, también un radar de larga distancia, misiles antiaéreos, aviones Canberra de reconocimiento fotogramétrico a gran altura y también bombarderos. Hace dos años nosotros en Punto Doc fuimos justamente a Chile a investigar qué había de cierto y qué se podía tomar como información consolidada sobre esta colaboración de Chile con Gran Bretaña durante la guerra de las Malvinas. Una especie de primicia que tuvimos en ese momento y que ahora les invitamos a que vuelvan a ver. Hace una semana, la prensa chilena confirmó lo que era un secreto a voces. Quien fuera jefe de la Fuerza Aérea chilena, Fernando Matei, oficializó la colaboración de Chile a los ingleses durante la guerra de Malvinas. Dos años antes, Punto Doc entrevistó a Evelyn Matei, la hija del general chileno. En esa ocasión, Matei, senadora por la pinochetista Unión Democrática Independiente, ya había sido explícita al hablar de la ayuda chilena en el conflicto. Concretamente, ¿usted me podría denominar cómo se traducía esa ayuda? Usted me acaba de dar un ejemplo. Información de cuando un avión... La posición, por ejemplo. La posición, que permitió, yo diría, sobrevivir a la flota del Atlántico Sur ante los ataques aéreos con Exocet, que era claramente lo que estaba causando mayor daño. Todo comenzó en 1998, cuando el dictador chileno Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres, a pedido del juez español Baltasar Garzón, por violaciones a los derechos humanos. I know how much we owe to you, for your help, during the Falklands campaign, the information you gave us, communications, and also the refuge you gave to any of our old forces, who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. Para presionar por la libertad de Pinochet, la ex primera ministra inglesa Margaret Thatcher admitió por primera vez en público los favores que el ex dictador le había hecho a Gran Bretaña durante el conflicto del Atlántico Sur. La ex primer ministra explicó cómo la Fuerza Aérea Chilena le avisó de todos los ataques argentinos, excepto uno, en el que los radares chilenos no funcionaron y que significaron la destrucción de dos barcos británicos. Cerca de 250 miembros de nuestras Fuerzas Armadas murieron durante la Guerra de las Malvinas. Sin el presidente Pinochet habrían sido muchos más. Por eso tenemos una gran deuda de gratitud con él y con Chile. Las relaciones entre Argentina y Chile nunca fueron del todo buenas. En 1978, ambas dictaduras estuvieron a punto de iniciar una guerra por el canal de Beagle, pero una mediación de último momento del Papa Juan Pablo II evitó el conflicto. Aunque la guerra no estalló, la desconfianza quedó instalada. Había una sensación de tensión y de susto terrible, 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 terrible. Temor hacia la Argentina. Temor, temor, hace que nosotros íbamos a tener una guerra en pocas semanas más. Cuatro años más tarde, cuando los militares argentinos tomaron Malvinas, Chile, junto con Estados Unidos, Colombia y Trinidad Tobago, se declaró formalmente neutral en el conflicto. El resto de los países latinoamericanos apoyó a la Argentina. Sin embargo, la neutralidad que Pinochet declaraba en público, en privado, era otra cosa. La propia Margaret Thatcher, en su autobiografía en 1994, había hablado sobre la colaboración de la dictadura chilena. Chile estaba de nuestro lado, escribió Thatcher. Cuatro años más tarde, Thatcher fue más explícita. Cuando despegábamos de Río Grande hacia las Islas, inmediatamente escuchando una radio chilena, estaban dando la información al aire de que aviones argentinos habían despegado hacia las Islas. ¿Al aire en emisoras públicas? En emisoras públicas. ¿Cómo se comportó Chile en este conflicto? Yo creo que no se portaron muy bien. No se comportaron como hermanos leales. Por ejemplo, lanzar a los cuatro vientos los datos que tomaban sus radares de las escuadrillas aéreas nuestras que partían desde el continente, atacar a las fuerzas de tareas inglesas. Lo que pasa es que en esa época, era obvio que nosotros estábamos en peligro muy serio de ser invadidos o de ser atacados por un país mucho más grande que nosotros. Entonces, hay que ser idiota, hay que ser tonto, para no creer que nosotros éramos inmediatamente los siguientes en la lista. Punta Arenas, la ciudad más austral chilena, se había convertido, pese a la proclamada neutralidad, en una cabecera de playa de las fuerzas británicas. Para esa época, sí, aquí lo que llegó fueron muchos periodistas, algunos periodistas verdaderos colegas, y otros que venían disfrazados de civiles, que eran oficiales de inteligencia, oficiales del armado, o de la fuerza armada inglesa, que estaban aquí en los hoteles, escuchando, sabiendo, a fin, informándose. En Punta Arenas, además de espías, había radares. Bueno, allá en la parte alta, arriba del cerro, cerro Mirador, si la denominan también, ahí estaba el comentado radar de esa época. Es una ubicación privilegiada, por la vista de los trenes, Noté que en las Fuerzas Armadas hay, con respecto al tema de Malvinas, un silencio. ¿Están avergonzados de haber colaborado con los británicos? No noto vergüenza. Pero lo que sí tengo la... ¿Están arrepentidos? Si no están arrepentidos de haber asesinado a los miles que asesinaron durante la dictadura, mal podrían arrepentirse de los 600 muertos argentinos en las Malvinas. Qué fuerte es ver estas imágenes, escucharla a Thatcher, ¿no? Agradecerle a Pinochet y, en definitiva... A cara de piedra, ¿no? Allí nomás. Totalmente, ¿no? Imagínate la cantidad de vidas, ¿no? Argentinas, en este caso, que se quedaron ahí. Y las vidas británicas, como reconoce bien Margaret Thatcher, que se salvaron. Lo que temían los chilenos es una frase que dijo Galtieri en los primeros días, luego de la recuperación de la Malvinas, diciendo, ha comenzado la recuperación de todos nuestros territorios. Entonces los chilenos pensaban que los próximos, si triunfaba finalmente la dictadura de Galtieri, iban a ser, por ejemplo, el canal de Bigley. Otra perlita más de la entrevista de Matei dice, ¿Inglaterra no podría haber encontrado un mejor aliado? Le preguntan a Matei, dice, imposible. Nosotros avisábamos, por ejemplo, que desde una base determinada habían salido cuatro aviones en dirección a tal parte que por su velocidad parecían Mirage. Una hora antes de que llegaran... Con pelos y señales se lo daban. Los ingleses ya estaban informados de su arribo.